Por agredir y amenazar a su pareja con un arma blanca, Carabineros de la Subcomisaría de Lanco detuvo esta madrugada a un hombre de 26 años, identificado como M.A.F.R. La denuncia del hecho fue realizada por la víctima de 22 años, quien solicitó la presencia policial luego de que su conviviente la golpeara en distintas partes del cuerpo, tomando después un cuchillo con el que la amenazó con quitarle la vida. Al llegar Carabineros al domicilio de calle Los Laureles, donde ocurrieron los hechos, el agresor salió al frontis del inmueble y con dos cuchillos intimidó al personal policial, dándose después a la fuga. Tras su búsqueda, el antisocial fue encontrado reducido en la calle Jerónimo Monsalve, esquina Puquiñe, poniendo en lugar tenaz resistencia a aprehensión. El imputado registra antecedentes penales por delito contra las personas y esta jornada pasará al control de detención por lesiones menos graves en violencia intrafamiliar y amenaza de muerte a carabinero de servicio.